La llegada de Bielsa a Uruguay Sí Que tuvo un par de frases Para mi gusto, demasiado inteligentes Y algunas hasta humorísticas No Sí, estuvo hilarante Bielsa Era opinión fijo Como bien dice el titular, los resúmenes de 3 minutos No son el fútbol, que nosotros lo que hicimos ayer Fue ver resúmenes del mundial, o sea que No vimos el mundial, bajo la óptica de Bielsa Los resúmenes de 3 minutos No son el fútbol, ni muchísimo menos Es como si uno viviera Con la esposa solo Los sábados a la noche Si uno vive con la esposa solo Los sábados a la noche, no hay matrimonio Que fracase, ¿no es cierto? Y si uno Si uno ve Si uno ve El fútbol en Highlight ¿Cómo no te va a gustar el fútbol? Por eso ser Espectador Ser hincha es otra cosa Y al fútbol lo mantienen los hinchas Gran declaración Y creo que le dio el secreto a mi matrimonio Yo en este momento estoy enviando una carta A mi concubina Diciéndole Nos vemos Nos vemos el sábado Me encierro en la habitación Prenderé stream De hecho si querés dejar prendido el stream Capocha de acá hasta el domingo No tenés problema El sábado va Claro, el sábado corto Porque tengo que ir a hacer vida de casado Y vuelvo el domingo Me vuelvo a conectar Vos dejame a mí Que yo manejo la nave Sin problema Pero no, al final El secreto de la felicidad para Bielsa Es ver a tu germo Una vez por semana Claro, y aparte De un chiste La gente se rió Y él siguió Con la cara de traste Como diciendo Como no No era ninguna joda Lo que estoy diciendo Bielsa nunca dirigió A un jugador uruguayo Es un dato de color Que me parecía importante traerlo Él dijo Mirá Dijo Nunca dirigí A ninguno De los 20 equipos grandes del mundo Me gusta Es como para hacer una tier list La tier list Bielsa O sea Los 20 equipos más grandes del mundo Y dice Nunca me ofrecieron trabajar ahí Por lo tanto No estoy entre los mejores entrenadores Eso es irrefutable O sea Tu primer día de laburo O sea Tu jefe Te acabó de firmar contrato Por 4 años Y sabe que tiene que desembolsar Una torta de guita enorme Y vos le decís Nada La verdad que en mi puesto Nada No soy de los mejores Por ejemplo El Chueco Alves sería Mejor entrenador que Bielsa Porque dirigió a Boca Ponele Y puede ser En la escala de Bielsa Los mejores dirigen Los mejores equipos O sea Ibarra Ibarra está por encima de Bielsa Para el propio Bielsa Sí Es buena la analogía De Michelli mismo Claro Con Tres meses en el cargo Ya más que Bielsa Según el propio Bielsa Tal cual Patricio Hernández Que dirigió River Un veranito en los 90 Esto de Bielsa Que dicen También es interesante Porque Se baja el precio O sea Te contratan Y te bajás el precio Es como diciendo No A mí me contrataron Como No sé En una empresa Y digo Mirá La verdad que En la entrevista Te dije Claro En la entrevista Te dije un montón de cosas Pero yo inglés Viste Very difficult De tirar como TV El Excel Qué sé yo No lo conozco Word No lo conozco Te dice No lo conozco Así como Proactivo No sé qué es Lo puse Porque me dijeron Que era proactivo Claro Tiene un poquito más de humo Están empezando a laburar Está bien Tu jefe probablemente Lo sepa Que hay un montón Que no soy guardiola Está bien Pero no me tires Eso Puse 5 palos por año Para traer a Bielsa Y me está diciendo Que no es de los mejores Entrenadores Claro Primero Obviamente Soy argentino Claro Estoy orgulloso De ser argentino Sí Le faltó decir eso Con el perdón De mi país Como no puede ser De otro modo Pero qué es Técnico o secretario De turismo Bielsa Está vendiendo a Argentina Como si fuese Y Alberto Fernández Te lo defiende así Argentina En la punta del G20 La verdad es que tengo ganas De ir a vacaciones A Argentina Un previaje Un previaje Dale Yo soy hincha De fútbol Si Newell juega bien O juega mal Lo que quiere Que gane Los hinchas Vamos a la cancha Y lo primero Que gane el equipo Que queremos Entonces Es otro Bielsa Este Yo quería Que Argentina Saliera campeón Del mundo De cualquier manera Esperá Tengo Ponle pausa Tengo un video Que hace así Bielsa Se saca la careta Y dice Los estuve engañando Ahora soy nuevo técnico De Uruguay Y dice Hay que ganar siempre Porque el mensaje Es parecido Hay que ganar 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 Para mí es el título De todo Quería que saque Argentina campeón Del mundo Como fuera No sé qué dijo Algo por el estilo Se metió en la nobleza De los recursos Utilizados Claro A ver Cómo terminó esto Para Analizaríamos ¿No? Y Y por supuesto Que Que la Pero hubo dos cosas Que a mí Me encantaron Del partido 10 minutos más Antes del partido Está para ponerlo en 2.0 ¿No? Estaba buscando Ah, mirá Está, está, está Hice una comparación Y puse Cada jugador francés 1.75 Comparado con cada jugador argentino En su puesto Y mi conclusión es que había nueve jugadores franceses Mejores que nueve jugadores argentinos Y dije Y dije Puta Qué partido difícil Puta 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 No es Bielsa Esto no es Bielsa Para cualquier ser humano Es Muy fortalecedor Pero El amor sin condiciones Dijo hace un rato Que era ver a tu mujer Los fines de semana Solamente Este Hay mate por todos lados Esta agua debe ser agua de mate Digo Tiene que darse un poquito cuenta Que está en territorio No digo enemigo Bueno, ahora sí Después de lo que dijo El lugar No es territorio enemigo Pero Pero Chapeo Le diría Soy argentino Solo argentina 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 Los uruguayos Que se caen la piña con los canguros Como que No le importó nada Y acá quiero leer también un poquito Lo que dejó Lo que estuvo hablando acá La gente ¿No? Típico de Bielsa Y CGN7 Comercializó Un montón de humo Y la prensa se lo compró todo Bueno, hay detractores ¿No? ¿Saben? Pregunta Adri Jauregui Si ya hicieron un surquito En el centenario Para que Bielsa Haga el camino de ida y vuelta Un agujerito para la heladera también Tiene que haber una heladera en el centenario Metiéndole marcas a Rolete Digo No tiene que ser una heladerita Esa chiquita Frigobar Si no tiene que ponerle Una de esas doble puertas Gigante Con una escalerita Para que suba Bielsa Siente arriba Pero para meter mucho chivo En esas dos puertas O sea, la heladera de Bielsa Dice que el mejor de este del mundo Bueno, está un poquito Cooptado por el amor que siente ¿No? Pero Adri dice Cada día lo quiero más a Bielsa GN7 dice Con esa declaración Volvió loco A más de un bielcista Bielsa es una persona Que despierta esto ¿No? Como amores Irracionales Y también detractores Acérrimos Se podría decir Muy difícil Sabemos que el defensor de Bielsa Está al pie del cañón Para responderte el tuit Y decirte que estás equivocado Y el oponente a Bielsa Lo que hace es esperar A que Bielsa le vaya mal Para aparecer Claro Entonces como que El 90% del año El detractor de Bielsa Está oculto Esperando el momento Pero tirás algo de Bielsa Pegándole Y aparece el fanático Y te liquida O sea, es como que decís vos Genera ese amor y odio Pero que El que ama a Bielsa Suele estar más presente En redes sociales Al menos ¡Gracias!